Gente, el día de ahora me vine para Carasucia a comprar mi gallina, gente. Las gallinas que vamos a preparar para el 24. Aquí ando en Carasucia, ahorita las voy a ir a comprar porque quiero tenerlas con tiempo. Ya, de verdad, hay que comprarlas con tiempo porque el propio día que uno las va a ocupar, a veces está muy lleno aquí, está muy lleno en Carasucia, o ya deja las gallinas más chiquitas. Entonces, por eso a lo mejor me vine ahorita para comprar de las mejores que encuentre, gente. Así que... ¿Monedas o no, muchacha? No, mamá ni una, Diego. Así que ahorita me vine. Maritza, aquí te lo va a prestar. Me vine a buscarlas, aquí ando yo en Carasucia. Vamos a ver si encuentro. A ver si encuentro las... Yo siempre lo vengo a comprar a esta misma muchacha, vamos a ver. Buenas. ¿Ya vinieron las gallinas? Ya vinieron. Yo vengo grabando, pero las gallinas no va a traer que a usted oiga porque quiero grabar mi... Este, quiero cinco chicas, pero de las que siempre me venden, las más bonitas. De las galanas, aquí están las gallinas, ya miren, gente. Y después de esto vamos a ir a comprar también las verduras porque hay que comprar... Yo compro todo de un solo a ahora para que así me llegara a prepararlas. ¿Cinco, medias? Sí, cinco. Pero buscame las más bonitas. Todos los años yo vengo a buscarla a usted porque usted me da de las cholas. Sí, para que sí. No, no, está chiquita, todos los chiquitos. Ajá, cuando no hay grandes, por mi modo, hay que comerlas lo que lo den, pero cuando hay que escoger que no den las grandes. No, no hay que comerlas. No, no hay que comerlas. No, no. Esta es una cincuenta de la economía. ¿8.50? No. Bueno. Pero están chulis. Pero están chulis. Está bien así de la muy grande. ¿Ves? Ajá, sí, 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 están chulis. No, porque esta viene para nada. No, porque esta viene para nada. Aunque hoy sí está caro, ¿verdad? Usted puede estar caro. se puso caro, pero también chulo, cuánto es ahí, 42,50, ay deme, deme, quiero ver este tres más, aparte por favor, me acuerdo que mi hermana me encargo, miren muchachos, quiero ver eso mejor, no, no, solo las muellas, si, si es que las patitas no me gustan, ni las patitas, ni los buchitos, yo los bichos en la sopa si los pico, para que se vaya un poquito cada uno, es que yo los pancitos me gustan solo con la pechuga, a los bichos les doy lo demás, yo también ahí cuando hago pan así los pico pequeños, chiquitos, ahí se va, uno o dos pico así con cada pan y se va, este tal vez me le pone otra bolsita, porfa, mire gente, aquí está la gallinita, de fresquita, fresquita, de fresquita, denme una zanahoria, ay que pesan estas gallinas, vamos a comprar la verdurita, la verdurita, aquí está la verdurita, mire, los tomatillos, ¿tienes rollo de derro muchachos? regálenme dos, aquí están los tomatillos, aquí están las lechuguitas, ah como tiene dos, solo va a grabar la verdura, no, oye, ¿a dos coras? ¿cuántas traes? hay de cuatro, de cuatro deme, porfa, deme un dólar, aquí están los gelotitos, mire gente, los gelotitos, los norotitos, ¿esto qué es de lo loco? un dólar, ¿es que más fuente? ¿sí dos? sí, dos, este, y me regala dos zanahorias aquí está la verdurita, ahí quiero ver qué más es lo que se ocupa, olor, regálenme regálenme, ¿qué es con aquella bolsita? ¿qué más? ¿qué les gusta? ¿poras? regálenme dos regales, dos, y denme una cosa de ajo ¿una de ajo? sí, porfa, y quiero ver qué más, ¿de eso un dólar? un dólar, un dólar, un dólar no, hombre, que hay de todo, gente ¿qué más? aquí está de toda verdurita, hay whiskylitos, regálenme dos ¿tebollas? ¿un poco whiskylitos? sí, y quiero ver estos ¿hay del otro? hay criollos a cora y los... ¿de estos? ¿cómo están? a 50 ¿de estos deme dos? de los unidos y quiero ver qué más, Dios mío, al repollo va ¿el repollo cómo lo tiene? a 2 y a 2.50 deme uno de 2.50 y quiero ver qué más... un dólar de cebolla, pero de la grandecita, chica, porfa aquí están los ocres, mire, gente lo que se le echa a la sopita para la sopita de harina, mire ahí están los ocres el loroco a mí me gusta echarle loroco me gusta echarle loroco también al guiso para que quede bien sabroso ¿qué más? solo eso ay, me le quita por favor, hija, ese el sacatillo el sacatillo, sacatillo aquí está el olor para las sopas, mire, gente aquí ando comprando ya la verdurita, la verdurita para... ¿el chile que vale la bolsita, chicas? para vale, me regalas dos mire, gente, aquí están los chilitos también vaya, gente, yo fui a comprar la gallina veo cansada porque fui a traerlas hasta allá adentro miren, gente, como traigo mi brazo miren, ve, porque me puse acá la bolsa de la gallina en la cabeza la otra bolsa y la otra bolsa en la otra mano porque vine a comprar mis cinco gallinas que yo hago las tres que va a hacer mi hermana la verdura y este, el mercado hasta allá adentro, ¿verdad? entonces ahorita vengo ya, ahorita voy a comprar la soda, gente porque también vamos a comprar una sodita ustedes saben que que este, bueno, en todo tiempo mi amor ¡ay, mani! ¡aló! este, aquí me encontré una amiga de, de, amiga de, como no es amiga, no que, bueno, es amiga pero también es, ¿cómo se llama? compañera de trabajo porque ella también trabaja aquí, igual que yo Freddy, pero la soda de la moneda ya le dije por el puente ah, da la vuelta, bien ok, ok, no dije nada entonces, gente, ahorita vamos a ir a comprar la sodita vamos a ir a comprar la sodita vinimos aquí a dar la vuelta aquí en la despensa porque como el tráfico está un poco pesado ahorita, ¿verdad? pero ya hice lo más importante, gente que es comprar la comidita de mis hijos y la que me como yo, ¿verdad? entonces ahorita solo voy a comprar las soditas y este, este allí miren, gente pero como yo ando haciendo esto, ¿verdad? y ustedes saben que o sea, hay que, como les digo hay que comer hay que hacer todo lo que podamos y hay que trabajar también entonces, gente, por ahí por ahí he dejado a una amiga mía que es amiga de confianza que me ayudó a vender este día me ayudó ayer porque había andado ahí haciendo unos mandaditos entonces ahí le he dejado a ella para que me ayude así que ella se ha quedado vendiendo porque es de mi de mi confianza, ¿verdad? es de mi confianza entonces ahí le he dejado en el puestecito en la esquinita donde yo vendo, gente pero ella no ha sacado toda la mercadería ahorita todavía porque como allí entra un carro que se parque ahí, ¿verdad? trabaja en el sector de arriba una licenciada entonces estamos esperando que ese carro de entre como a las 8 de entra ya después de que él de entra ya lo podemos ubicar bien en el negocio ahí, tender ahí toditos los tilinguitos, ¿verdad? entonces ahorita le voy a mostrar ahorita está ahí ya vendiendo pero ya le voy a enseñar cómo nos ubicamos para mientras mientras llega la la muchacha ya van a ver, gente ya van a ver ahí, por ahí está mi mercadería así vendemos nosotros, gente en el suelito en el suelito en el suelito ya van a ver, gente ya van a ver miren, ahí ven la que está ahí, gente la que está en el suelo miren ahí está mi mercadería ahí están vendiendo los zapatitos allí está la muchacha ayudándome, ¿verdad? porque imagínense que yo ando gastando los dolaritos aquí entonces tienen que recuperarlos de alguna manera, ¿verdad? entonces, gracias a Dios tengo mi amiga que ella me ayuda yo ando haciendo mis mandaditos las cosas necesarias para lo que yo voy a ocupar y este me vine ahora, gente me vine ahora a comprar mis cositas porque mañana es 23 ahora es 22 pero me vine ahora porque mañana hay una una muchacha que me pone a que le ayude a hacer un trabajito yo le ayudo ahí a todos los 23 entonces, por eso por eso yo me vine ahora mejor vine a comprar mis cosas ahora así para el 24 uuuh, que ya nos pesaron el 31 madrugo, vaya, miren ya llegamos acá donde vamos a comprar las soditas aquí están las soditas bueno, más adelante les mostramos les voy a enseñar cómo me van a quedar me van a quedar todas mis pompas todas mis pompas